Dicen que la tradición es la ilusión de lo que permanece y precisamente de ello vamos a hablar, del legado que nos han dejado, de cómo lo tratamos, de cómo lo respetamos, de cómo lo disfrutamos. Adaptando la magia, por ejemplo, a nuestros tiempos, respetándola, guardando la esencia, que es lo que hace nuestro primer invitado, Óscar Escalante. También hablaremos de las tradiciones de otros países lejanos, de otras culturas, pero que también se mantienen, aunque no esté la familia, aunque no estemos en nuestra ciudad, pero que también las celebramos un año tras otro. Se va a celebrar el Año Nuevo Chino y también estará aquí Eva Song. Y también de las tradiciones de algo tan nuestro como son nuestras danzas, nuestros bailes, llevándolos por toda España, por toda la provincia, por todo el mundo, que es lo que lleva haciendo casi 60 años Doña Urraca. Ya saben, hoy un programa de tradiciones, de ello charlaremos con nuestros tres invitados, aquí, en Dos que sí, Uno que no. ¡Gracias! 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 Asesor, inventor de magia, creativo, todo ello lo convierte en uno de los magos más completos del panorama nacional. Este sábado estará aquí, en el Teatro Ramos Carrión, ofreciéndonos su espectáculo Tres grados. Óscar Escalante, bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Bien, ¿tú qué tal? Yo muy bien, con muchas ganas de que llegue el sábado y de empezar el espectáculo y de que lo podáis disfrutar. Tenemos muchas ganas de verte, porque he estado leyendo sobre tu espectáculo, sobre Tres grados, un espectáculo que mezcla el tema del misterio, el tema de las cuestiones filosóficas que nos hemos... El caso es que, bueno, las cuestiones filosóficas que todo el mundo nos hemos planteado, el caso es que suena muy bien. ¿Cómo va a ser este espectáculo Tres grados? Pues es un tipo de espectáculo que se ve muy poquito en España que se llama ilusionismo teatral, en el que hay un leitmotiv, que en este caso es la teoría de los tres grados de separación, que es una teoría que dice que todos estamos conectados por un máximo de tres personas. Esto lo cuenta al principio del espectáculo, o sea que lo puedo contar aquí. Que si tú quisieras, bueno es una teoría de 1975, que era la teoría de los seis grados, que tú necesitabas encontrar a seis personas conectadas entre sí para encontrar a cualquier otra persona en el mundo. Tu actor o actriz favorita, pues tendrías que encontrar esos seis puntos en común hasta llegar a la otra persona. Con la llegada de internet, las redes sociales, etcétera, etcétera, se ha reducido a la mitad a solo tres personas que nos separan de cualquier otra persona del mundo. Y esa es la teoría. Con tres es suficiente. Ahora mismo con tres es suficiente. Y claro, con este leitmotiv es con el que empieza Tres grados, en el que yo lo que quiero ser es el guía para demostrar estas conexiones que a veces son un poco sutiles y se necesita ese guía, que es lo que hago yo dentro del espectáculo. Oye, suena muy bien eso de que todo el mundo estamos conectados. Suena muy bien o muy mal, depende, ¿no? Como lo quieras utilizar. Depende, sí, sí, sí. De hecho hay una cuestión filosófica que habla sobre eso, ¿no? Sobre si es bueno o es malo, pues depende del uso que se le dé a todas las redes sociales como a esta teoría. Sí. ¿Cómo surge un espectáculo así? Pues este ha sido muy curioso. Siempre... Yo leía esta teoría hace muchos años y sí que me dio por comprobarla, ¿no? Antes de la llegada de internet, de decir, ah, pues mira, pues dio la casualidad un día... Es como muy casual, ¿no? Como muchas de las cosas que pasan, todo fue muy casual. Hablo de esta teoría y me dice un amigo, me entero de que había estado en Estados Unidos durante un año y que había conocido a Spielberg. Y eso me hace... Que había trabajado en los talleres de efectos especiales y allí había conocido a Spielberg, ¿no? Y entonces te pones a pensar y dices, claro, es que esto es lo que hablábamos de la teoría de los seis grados porque yo conozco a este chico, conoce a Spielberg. Spielberg conoce un montón de actores que a mí me gustaría conocer. El que me conoce a mí ya hay cuatro personas de separación solo, ¿no? Y a partir de ahí surge esa semilla. Te hablo de hace un montón de años. Y con el confinamiento, pues durante el confinamiento yo me puse a pensar en cuestiones muy filosóficas, cosas que me han pasado a lo largo de la vida, ¿no? De que te hacen cambiar tu forma de entender el mundo y tu forma de gestionar la vida en general. Y decido que ya está bien, que tengo 40 años, que no voy a hacer un espectáculo como les he hecho siempre, o sea, un espectáculo comercial que pueda gustar al público, sino que voy a hacer lo que me apetece hacer en ese momento. Total, estamos en el fin del mundo. Pues ya voy a disfrutarlo, que te pide de fiesta. Y luego no ha sido el fin del mundo, pero en ese momento es como, mira, me da igual, esto es el fin del mundo, voy a hacerlo y por lo menos lo hago y lo disfruto. Hicimos una primera versión en una sala de violins muy pequeñita que se llama Serendipia, de una compañera mía que se llama Marta Martilda, que es maga, e hicimos dos pases con un feedback, o sea, una opinión del público brutal. Entonces a mí me gustó mucho que algo que yo había creado, no pensando en lo que le gustaba al público, sino en hacer lo que a mí me apeteciera hacer, que resulta que vemos que funciona muy bien y que está gustando mucho. Entonces lo paro durante toda la temporada de verano para trabajar sobre ello, etcétera, etcétera, y reestrenarlo la semana pasada en las salas de Serendipia con algunos pequeños cambios y ya este sábado en el Teatro Ramos Carrión, ya el espectáculo al 100%. Qué bien, qué ganas de verte, qué bien lo has contado y qué bien suena, qué bien suena todo. Oye, ¿qué tiene la magia que nos sigue sorprendiendo, nos sigue atrayendo? Ay, es... Y que además es que es moldeable, no sé si se adapta a cualquier tipo de situación, a cualquier... es como la música, ¿no? Que se fusiona, etcétera. Sí, sí, pues la magia tiene ese encanto del... da igual, o sea, aunque la gente diga no, a mí no me gusta que me sorprendan, no me gusta que me diviertan, ¿no? Es... a todo el mundo le gusta ser sorprendido, aunque te digan que no. Y ese es el encanto de la magia, ¿no? La capacidad de asombro, de misterio, los giros que da la magia y que te... y que hacen que te sorprendas, que te quedes loco en el sitio y demás, ¿no? Esa es la maravilla de la magia y da igual que tengas 6 años o que tengas 100 años. La magia al final acaba sorprendiendo, cuando está bien hecha, claro. Oye, tú abordas nuevas tecnologías, también se ha adaptado a ellas. Sí. O sea, de hecho, hay espectáculos de magia que siguen utilizando cartas, casi como en un principio prácticamente, y ahora lo que estamos hablando, las nuevas tecnologías. Sí, mira, en 3 grados usamos las nuevas tecnologías en 2 efectos, 2 rutinas, 2... como quieras llamarlo. En una usamos Facebook y la relación de Facebook y la otra usamos Instagram. Son dos creaciones propias, que estoy súper contento con ellos, que espero que os gusten. Y luego, yo soy muy fan de las redes sociales, porque entiendo que, como lo damos, ¿no? Cuando están bien usadas, es maravilloso para conocer a un montón de gente que tiene tus mismos intereses, tus mismas aficiones y demás. Y yo sigo muchísimos magos que trabajan en redes sociales y que se han hecho famosos a través de las redes sociales porque lo hacen muy bien. Y es maravilloso porque no deja de ser una herramienta de difusión que se está comiendo a muchísimas otras herramientas de difusión. Entonces, yo creo que, con todos los respetos y el perdón, es más importante ahora ser conocido en redes sociales, casi casi, que salir en la tele, ¿no? Porque te da más impacto, ¿no? Así que... Perdón, perdonado, ¿eh? No, afortunadamente también, bueno, convivimos un poco las redes sociales y los medios de comunicación. Cada vez buscas también, los medios de comunicación también cada vez buscan más esa presencia en las redes sociales. Oye, ¿se sigue uno sorprendiendo con cosas nuevas? Y digo ya, ya no solo como espectador, que también, pero bueno, a lo mejor hay un perfil de espectador que es más casual, ¿no? Que va... Cuando estás dentro de la magia, cuando estás dentro del mundo... Ah, cuando estás dentro del mundo de la magia, sí. ¿Sigues encontrando puntos que te lleven sorpresa? Sí, 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 sí. Sí, hay muchísimas cosas que te sorprenden, que te dejan, como digo yo, que te dejan doblado, que de repente tú tienes un montón de conocimientos y hay algo que te hace algún compañero nuevo que es como... Acabo de volver a tener la sensación de ser un espectador que no sabe nada de magia porque no entiendo cómo ha funcionado esto. Y cuando pasa eso es maravilloso porque vuelves a tener... que muchas veces se pierde, ¿no? Esa percepción de público, de la sorpresa, de la sombra y tal, se pierde cuando te conviertes en mago porque entiendes el funcionamiento interno de la teoría, sobre todo, hace que entiendas cómo funciona casi todo. Entonces, cuando algún compañero hace algo nuevo y te sorprende, es maravilloso por eso porque vuelves a tener esa sensación de ser un espectador que no entiende de magia y es maravilloso. Qué bueno. Oye, hay una figura que me da muchísimo la atención, que tú también, bueno, que tú también eras representante o que también practicas, que es la de asesor mágico. Sí. ¿En qué consiste exactamente? Pues mira, la figura del asesor, yo he trabajado con un vecino vuestro que tiene un programa de televisión, con Miguel de Lucas. Con Miguel de Lucas, que ha estado en esa misma silla hace 15 días. Ah, mira. Pues trabajé con él en el segundo y tercer programa de la 2 en Un País Mágico y en ese caso mi función era buscarle efectos televisivos y aportarle ideas, aportarle cosas que tuvieran relación con el programa. Por ejemplo, esa es una asesoría de televisión. Un asesor es la persona que te ayuda y que te da otra perspectiva de los espectáculos, de los juegos, de los números y que te ayuda a que todo quede mejor construido, más redondito y demás. Claro, tienes que ser una persona que tenga conocimientos muy amplios, no solo de más, sino de otras partes del teatro, ¿no? En este caso, pues yo qué sé, de iluminación, de guión, de algo de dirección, etcétera, etcétera. Y yo que soy un apasionado de aprender de todo, pues empecé a aprender un montón de cosas. Miguel fue el primero que me dio la oportunidad y he ido trabajando con más magos, he estado trabajando trabajando con Junke en Hangar 52, haciendo una parte técnica y una parte de asesoría, pues eso, puliendo detalles, puliendo cosas nuevas para el espectáculo. Y es genial porque te da un 100% rienda libre a la imaginación porque, además, cuando lo haces para ti, como que te autolimita. Cuando lo haces para otro, no existe ese límite. Es él el que te dice, no, no, para. Entonces, la creatividad fluye y se generan ideas y se generan cosas maravillosas para este tipo de espectáculos. O sea, que tenéis buen rollo entre los magos. Sí, sí, sí. A ver, como en todas las casas, hay con alguien con el que no. Pero yo, afortunadamente, me siento muy apreciado en el mundo de la magia por todos los magos. Y tengo una relación con magos de toda España. Hay gente de, yo qué sé, de Málaga, de Valencia, de Madrid, de Santander. Entonces, hay muy buen rollo. Es como todo, no dejamos de ser personas. Hay gente con la que chocas y, sobre todo, cuando tienes más relación, a lo mejor, de más años, pues en mi ciudad a lo mejor hay con quien no me llevo tan bien como con otros. Pero, bueno, me quedo con la gente que me llevo bien y la que me aporta. Que son los que te aportan, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Y ya está. Es la parte maravillosa de la magia, además. Miguel de Lucas, que tiene un libro, Hay un mago en ti. Hay un mago en ti, sí, sí. Que tiene, como si dijésemos, busca aplicaciones también de la magia al margen de espectáculo. En este caso, pues como autoayuda. Tú también estás haciendo conferencias, te estás moviendo, dando charlas para utilizar la magia como elemento de creatividad. O sea, para, no sé, de alguna manera, pues reforzar esa creatividad. Y eso, pues bueno, haces charlas sobre ello y, sobre todo, también a determinadas empresas. O sea, que la magia tiene muchísimas aplicaciones. La magia es un, aunque ha sido muy denostada durante muchos años como un arte secundario, por decirlo así, de repente te das cuenta que es un arte muy potente, que engloba muchísimas habilidades sociales, muchísimas habilidades artísticas y que lo puedes utilizar como ejemplo de otras cosas, ¿no? En el caso de la creatividad para empresas, es que claro, dicen, no, da solo una charla de creatividad para empresas, ¿no? Y la gente dice, ¿para qué necesita una empresa la creatividad? O un empresario, ¿para qué necesita la creatividad? Y la primera barrera que hay que romper es esa, ¿no? El problema es que creatividad se relaciona con imaginación. Y entonces ya, cuando somos adultos, se nos prohíbe jugar a imaginar. Y eso hace que creamos que la creatividad no es necesaria para casi ninguna, que solo los artistas, ¿no? Necesitan la creatividad. Y en realidad te das cuenta de que no, que se necesita creatividad para un montón de cosas más. Nosotros, bueno, mi compañero Max y yo, hacemos asesorías de marketing a empresas, esto es de amigos solo, ¿eh? No cobramos por ello ni nada. Pero es algo que nos gusta y hemos asesorado a tres empresas que gracias a lo que le hemos indicado nosotros, siendo creativos, han terminado de despegar. ¿Por qué? Porque estamos usando la creatividad para generar nuevas vías de negocio, para que el propio empresario entienda que la fórmula creativa es necesaria tanto para generar productos nuevos, como para vender los productos viejos, como para buscar la fórmula para ahorrar y generar más negocio, ¿no? O sea, hasta ese punto hablamos de creatividad. Y entonces en estas charlas es de lo que hablamos, de este tipo de ayuda que hemos hecho a las empresas, a través de la magia, de elementos propios de la magia. ¿Y cómo es? ¿Cómo la magia ayuda a la creatividad? Porque para ser mago, o sea, para ser mago puedes coger un juego, leerle, estudiarle y ya está. Pero como las técnicas creativas son iguales para cualquier cosa que quieras utilizar la creatividad, lo que nos apoyamos es en la magia, ¿no? Entonces, por ejemplo, proponemos, para que todo el mundo se dé cuenta que se puede ser creativo, una de las cosas que hacemos, que es muy divertida dentro de estas charlas de creatividad, es, estamos con los empresarios, por decirlo así, o con la gente normalmente de comercial o de tal, y entonces les decimos, ¿sois magos? No, ¿vale? Te voy a demostrar cómo puedes ser mago. Mira, vamos a usar un elemento como una baraja, toma la baraja. ¿Qué hacemos con ella? Y entonces, ¿cómo que qué hacemos con ella? Sí, sí, tú imagínate que eres mago, ¿qué harías con ella? Pues, dale a escoger una casa, ¿vale? Pues dale a escoger una carta a este, vale, devuelve una. ¿Qué hacemos con esa carta? No sé, que el mago eres tú, o sea, el mago sois vosotros. A partir de aquí empezamos a generar, ¿no? Y entonces ellos solos, con mi ayuda, hablando, yo hago las trampas, pero ellos dan la idea de qué es la rutina de magia que quieren vivir en ese momento. Pues, quiero que la pierdas y que está firmada y que la pierdas por el medio y aparezca arriba. Y entonces, pierde por el medio y aparece arriba, ¿no? Y todo esto son ideas que te van dando ellos. Y entonces, a partir de ahí, se enfocan las charlas de creatividad apoyadas a la magia. No son charlas de creatividad de magia, sino apoyadas con la magia, ¿no? La verdad es que suena muy interesante. Oye, ¿qué estás diciendo? Que jugar un poco, juegas con la gente que te escucha a ser mago. ¿Me dejas jugar conmigo un momento a ser mago? Sí, 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 sí. Está buscando aquí el marcador. Lo estás deseando, lo estás deseando. Mira, lo que te decía, ¿no? Volvemos un poquito a tres grados. Tres grados habla de las casualidades, ¿no? De que todo está conectado. Y yo intento ser el guía. Entonces, yo intento estudiar un poco a toda la gente que va a tres grados o toda la gente con la que me encuentro para llegar a conclusiones. Entonces, mira, voy a escribir aquí una cosa. Lo enseñamos a cámara. Escribo fatal. No, no me importa. Ahora os lo enseño. Mira. Vale. Lo enseñamos a esto que pone el número es, ¿vale? Vale. Y entonces, yo voy a apuntar aquí. Claro, yo te he conocido hace media de las casas y no hemos hablado de nada, ¿no? De nada. Si yo te preguntara un número del 1 al 10. Sí. Vale. Ya me lo has respondido. Ya te lo he contado. Ya me lo has respondido. Yo creo que el número que tú escogerías es este. Porque eres una persona inquieta. Vale, vamos a dejar el marcador ahí. ¿Qué número escogerías? El 7. El 7. ¿En serio? ¿No otro? No. ¿Cómo ese? ¿Cómo ese, sí? Claro, claro. Un número de 1 al 10, el 7, a lo mejor es el que más piensan. Entonces, vamos a jugar un poco más en otro nivel. Vamos a coger el marcador y vamos a, mira, escribir aquí el número ahora es... Y vamos a poner el cuadradillo un poco más grande porque te voy a pedir que, o sea, esto se trata de yo anticiparme, no estoy entrando en tu mente ni nada, eso es otro tipo de cosas, ¿no? Estoy anticipándome por tus gestos, por tus reacciones, porque como todo está conectado, pues hay formas de llegar a ese subconsciente, ¿no? Del número del 1 al 100 que vas a pensar, ¿vale? Vale. Ya está. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo. Sí, sí, sí. Yo creo que va a ser el... este. No lo tengo muy claro del todo, pero creo... bueno, a veces falla esto, ¿vale? Un número del 1 al 100, ¿qué número es? 23. ¿El 23? Sí. ¿En serio? No me lo puedo creer. ¿Cómo ves, eh? Oye, que no estaba mal. Y esto es alguna de las cosas que hacemos dentro de los espectáculos. ¿Sabes qué pasa? Que cuando hacen una magia... Cuando me hacen un efecto así como el que me acabas de hacer, y más sobre todo con el de la mente, disfruto, me sorprende y me quedo asustado. Sí, sí, sí. Digo, tanto se me nota que voy a decir estos números. Se me nota todo lo que voy a hacer en... Se me nota igual. Bueno, es ficción, todo es ficción. Los poderes no existen, es todo ficción. Aunque está muy bien que mientras estamos haciéndolo, dudéis de si los tenemos o no, que es lo suyo. No, la verdad es que sorprende mucho. Y sorprende cuando estás de espectador en la tele, cuando estás de espectador también en los espectáculos, para la redundancia, pero sorprende más cuando eres al que te lo están haciendo. La verdad es que esa capacidad es impresionante. Sí, sí, sí. Yo aprendí hace... Me metí relativamente hace poco en el mundo del mentalismo y es una barbaridad. A mí me asusta el mundo del mentalismo porque yo he visto algunos espectáculos y la son cosas impresionantes. No sé hasta qué punto deja de ser magia, deja de ser efecto. Bueno, truco tiene todo. O sea, todo lo que vea de un mentalista tiene truco. Lo curioso que tiene o lo grande que tiene el mentalismo es que juega con algo que es intangible y que es algo al que en teoría nadie puede acceder porque yo tengo una carta y cambia de color o la transformo en la que tú has escogido. Es un objeto que está ahí, que es mío, pero el mentalismo va más allá porque juega con algo que está cerrado aquí dentro. Entonces, es como... Aquí ya me estás poniendo nervioso. Sí, sí, sí. Aquí ya... No, pero todo tiene su técnica, su trampa, por decirlo así. O sea, tú no puedes saber, no tienes poderes para saber, no sé... Ni yo, ni nadie que yo me haya encontrado. De hecho, somos mi compañero de Valladolid, que es con el que trabajo, Max Verdier, que es el mentalista, el que me metió en estos rollos del mentalismo. Somos de una cosa que se llama el círculo escéptico. Y bueno, en alguna ocasión hemos ofrecido en redes sociales hasta 3.000 euros para que alguien nos demostrara en vivo y en directo que lo que nos estaba diciendo de esos poderes que era verdad, o de cosas que han ocurrido, cosas como las vacunas o tal, y nadie ha aceptado el reto. Entonces, de momento, no lo hemos visto lo de los poderes. Lo cual no desmerece ni muchísimo menos lo que acabamos de ver, o esa capacidad del mentalismo. Así que, Óscar, pues muchísimas gracias. Con muchas ganas de ir a ver Tres Grados, de ir a verte el sábado al Ramos Carrión. Allí os ve. Muchas gracias por haber venido, por haber visitado nuestro plató. Ya sabes dónde estamos, para cualquier, cuando quieras volver, cuando vuelvas por aquí por Zamora, para que nos vuelvas a visitar y ha sido una gozada, charlar contigo. Que te vaya muy bien. Nosotros continuamos también haciendo magia, esta vez, gracias a nuestros anuncios. Vamos a publicidad. A la vuelta hablaremos del Año Nuevo Chino. Vino a Zamora para visitarla y se quedó. También vino un día a visitar el programa y también se ha quedado y estamos encantados de que venga con nosotros. Hola. ¿Qué tal, Eva Song? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. Estoy encantado de que vengas aquí porque además siempre que vienes, vienes a hablar de fiestas. Así que es muy divertido. Eso es. Hay que disfrutar la vida con cualquier manera. Pero es bonito, es bonito hablar de fiestas porque este 1 de febrero se celebra el Año Nuevo Chino. Sí. El Año del Tigre va a ser este año. Sí. Cuéntanos. Cuéntanos cómo va a ser. Un año vivo. Un año tienes que tener mucha energía, ¿no? Así es. Como es un tigre. Ah. Ah, sí, sí, sí. Siempre, cuando es el Año del Tigre, siempre tenemos mucha ilusión. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Es un buen símbolo. Vamos, el tigre para los chinos es como el león en Europa. Entonces, es un símbolo bastante bonita y fuerte y con energía. ¿Sabes? Qué bueno. O sea, que es un año en el que, ¿cómo es? ¿Que necesitas mucha energía o que vas a tener mucha energía? Sí, sí, sí. O buena suerte y tal. ¿Y buena suerte? Sí, sí, sí. Ah, qué bien. Pues yo me la apunto. Sí. Me la apunto al Año Nuevo Chino. Ah, bueno, sí, hemos apuntado tu nombre ya. Ya está. Ya está. Está en la lista. Oye, este martes, el martes 1 de febrero, ese Año Nuevo Chino, ¿cómo se celebra? Pues en China, el Año Nuevo Chino, en China, que se celebra como Navidad en España, un poquito parecido, junto a la familia, sabes comer muchas comidas. Ah, tenemos unos costumbres tradicionales, por ejemplo, en Damos o recibimos el sobre rojo, que tiene tinelo dentro. Sí, ahora vamos hablando de, tengo ahí apuntado unos cuantos símbolos de los que me gustaría que nos contase. Pero me imagino que se celebra por todo el alto, es una fiesta importante dentro de la cultura china. Sí, también creo que otras partes de Asia también lo hace, como Vietnam, por ahí también. Sí, sí, sí. O sea, no solo es en China. No, no, no solo en China. Pero claro, es más que el origen es de China y la influencia que tenemos de tantos siglos y siglos. Y nada, que es una cosa no religiosa, pero es cultural, puro cultural. Es cultural. Oye, es que se celebra este martes porque el calendario chino es un calendario lunar. Sí. Y entonces... Por eso también se llama la fiesta de año nuevo lunar también. En Estados Unidos creo que se llama esa manera. Pero luego lo estáis celebrando un tiempo, porque empiezaste uno, el día uno, y acaba el día quince, que es cuando se celebra el festival de los faroles. ¡Eh! Exactamente, bien. ¿Cómo se diría en chino? Ya he estudiado. Estudiado, estudiado. Lo estudian castellano. Sí. ¿Cómo sería el festival de los faroles en chino? ¿Cuándo es el chino? Se llama yuan xiao. Pu yang xiao. Yuan xiao. Yuan xiao. Sí, yuan xiao. Y incluso que yuan xiao, que tenemos una comida también, se lo llama yuan xiao para esa fiesta concreta. Sí, sí, sí. Y eso son las bolitas, redonditas, blancas y es dulce. Muy rico. Muy rico. Sí, te recomiendo. Luego te apunto para que compres. Vale, vale. O sea, se puede encontrar, claro. No sé, pero seguro que alguna razón. En algún chino. Sí, algún chino. Pero podemos preguntar a ver si sabe algo más. Sí, sí, sí. A ver, cuéntanos un poco. ¿Cómo es la tradición? Como es el calentario lunar, entonces creo que el yuan xiao, el faroles, es el día que primer luna llena o algo así, no recuerdo, que vamos a tener este año, algo así. Por eso siempre desde el año nuevo y hasta la fiesta de faroles. Se llama faroles también, es que prepara muchas luces como faroles gigantes y para disfrutar a los adultos y los niños también. Tenemos como fiesta como mercadillo, entre comillas, porque no es mercadillo, pero es como mercadillo y toda la familia podemos pasear allí por la noche, viendo las luces preciosas. Oye, ¿cuál ha sido el último año nuevo chino que has celebrado en China, en tu país? ¿Yo? Sí, bueno, te cambio la pregunta. ¿Hace cuánto no celebras un año nuevo chino en tu país, en China? Pues yo soy un poquito diferente, porque como toco instrumentos y soy más de arte y me gusta más organizar la fiesta para celebrar, en vez de estar con mi familia. Bueno, creo que ya desde que vine a España no he ido año nuevo a China, también porque aquí no hay vacaciones, vamos a decir directamente cómo es el periodo de primer cuatromestral a segundo, entonces hay tantos exámenes, es imposible ir a China a celebrar con mis padres, entonces nunca hemos cruzado la idea a celebrar en China. Oye, dices ahora lo de ir a China a celebrar con tus padres, el año nuevo chino coincide con el mayor movimiento, la mayor migración en el planeta, porque se mueven millones de personas. Sí, es para volver a casa. Claro, que vuelven a casa. De hecho es típico esas imágenes que vemos con los trenes hasta arriba de gente, porque vuelven a casa, es así como se celebra realmente en familia. Sí, claro, es como Navidad que mueve tanto en Europa, simplemente China como es muy grande, entonces hay mucha gente, pues se causa un periodo pequeño que tiene este, podemos decir, problema o fenómeno, los dos lados, ¿no? Porque es pocos días que hay que mover tanta cantidad de habitantes, que parece una inmigración. Pero realmente no es inmigrar, es volver a su casa. Entonces luego, después de año nuevo, ellos vuelven otra vez donde trabajan. Entonces ese yo creo que podemos llamar inmigración incluso. Sí, sí, sí. Porque tienen que volver. Claro, porque es tradicional celebrarlo con la familia. También hay una China vaciada, ¿no? Entonces también hay unas cuantas poblaciones en China en las que la gente tiene que salir, ¿no? Tiene que salir para las grandes ciudades para trabajar. Claro, claro. Porque si, por ejemplo, tú vives en una ciudad lejos, por ejemplo, tú trabajas, tú eres samolano, y tú trabajas en Suecia, en Navidad, quieres volver, ¿no? Pues te toca hacer más o menos el mismo tema como los chinos. Ajá, ¿eh? Sí, sí, entonces es... Y luego Suecia, se queda sin ti, pues ya está pasillo. ¿Y cuántos días hay de fiesta en China? Yo creo que para los trabajadores son una semana, es una semana entera. Para los niños, creo que son dos, dos o tres semanas. Por eso lo llamamos vacaciones de invierno. Sí. Sí, vacaciones. Entonces los niños tienen vacaciones de invierno y verano. Pues verano no es tan larga como España, pero tenemos dos vacaciones. Ajá, o sea, ¿sólo tenéis dos vacaciones? No, estoy hablando de los niños. Los niños, o sea, los niños solo tienen dos... Sí, hay los chiquititos, no contamos. Sí, sí, esos son los dos más grandes. Ajá, y tienen dos temporadas, como si dijésemos, dos veces vacaciones. Sí, 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 verano y invierno. Oye, ¿y cómo se celebra? O sea, ¿se celebra, se reúne la familia, pero que hacéis comida, cena, hay algún acto que en realidad... Sí, sí, pues antes de empezar ese día, ese día, el año nuevo, el día anterior o una semana anterior, depende de la situación, una limpieza profunda de la casa. Ah, qué bien. Dicen que es muy importante porque así preparas bien para el año nuevo, para el nuevo inicio. Y luego podemos ver una celebración, una fiesta por televisión y ahora hay más. Antes solo había uno y ahora cada zona tenemos uno. Por internet también tiene otros. Y vas a ver tele, cenando, comiendo con tu familia y luego pasando ese día. O sea, que os pasa, no sabéis si decantaros por Cristina Pedroche o por Ana y Gartibur. Por ejemplo, así. Eso pasa también en China. Exactamente. Recuerdo a mi madre, a mi madre le gustó mucho venir a visitar a España, el año nuevo, por eso. Para ver tele. Por Ana y Gartibur. No exactamente, ella no se entera quién es quién, pero le encantó. En China también pasa ahora. Sí, en China también pasa, eso sí. Y el día siguiente, pues levantamos, pues visitamos a la familia. Família de tu tío, familia de tus abuelos, etc. Y también puedes recibir visitas. Entonces, depende de la familia, organiza su propio turno. Y lo que más interesante es que a los chinos nos gusta poner un nombre bonito para las comidas. Ah, qué bueno. Sí, por ejemplo, para preparar la comida de año nuevo, a veces pone cosas secas y comidas, ¿no? Pues cosas secas, por ejemplo, preparamos el cacahuete. La palabra cacahuete suena como larga vida. Los chinos son muy de esas palabras. Y dice que mira, come cacahuete que vas a estar sano, vas a tener la vida más larga. Sí, sí. Y comes manzana, pues manzana suena tranquilidad, seguridad, pues comes manzana que te da la felicidad de estarás seguro, estarás tranquilo este año. O sea, quien quiera celebrar un, en Zamora, quiera decir, venga, oye, uno de febrero, vamos a celebrarlo como lo celebrarían los chinos el año nuevo. Habría que empezar primero limpiando la casa. Sí, empezamos a limpiar la casa. Muy buena idea. Visitando y recibiendo visitas de los familiares. Sí, sí, sí. Podemos poner, si hablamos de la familia, si quieres una tecolación, normalmente preparamos papeles rojos. Sí. Y puedes cortarlo para que sea dibujos pegados en la ventana. Ah, y tiene que ser, porque es lo que se llama el home bow. No, este home bow es el sobre rojo. Ah. Sí, el papel este para tecolación y también puedes preparar para escribir las letras y puedes inventar una poema pequeña y luego se coloca en la puerta para afuera, para la gente cuando venga y se ve las letras y es muy bonita. Y ese puede ser deseos o un resumen de otro año, etcétera, etcétera. Y un dibujito de tigre, tal, si te gusta, lo pones ahí. Lo pones en el sobre rojo. No, en el papel rojo, sí. Ajá. Y luego, si ya es la comida, es la cena, depende de la cita, pues sí que tiene el sobre rojo. El sobre rojo, que es lo que te decíamos del home bow. El home bow, sí, sí, sí. El home bow. Lo he dicho bien. Muy bien, ya has dicho muy bien. Home significa rojo. No. Home es el sobre, la forma. Entonces home bow suele ser, depende de la edad, de la generación de la familia, suele ser que es el mayor para los menores. Ajá. Sí, por ejemplo, ya somos tíos, tenemos sobrinos, pues tenemos que preparar dinero para los sobrinos. Vale, y a esos, a los niños se les mete más pasta, ¿no? Sí, 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 sí. Pero luego, bueno, quien usa ese dinero, eso ya es el debate entre la su familia. Sí, sí, sí. Y también, si alguien ya sabe que China es tan grande, entonces norte y sur es un poquito diferente. Como España. Sí. El norte y sur tiene costumbre diferente. Pues el sur, sur, que es cerca de Cantón, por ahí, que da sobrinojo para cualquier persona. Ah. Por ejemplo, somos vecinos, te doy. Ah, qué bien. Sí, por ejemplo, tú eres el portelo de nuestro edificio, te doy también. Entonces, ¿cómo puede dar tanto dinero? Ajá. Pues poca cantidad. Ajá, vale. Sí, pero ya te vas a recibir muchos, eso también es muy bonito. Cualquier persona vas a recibir una sobrinojo. O sea que los regalos son en metálico. Sí, son metálico. No se dan regalos, se da dinero. No, no da tanto regalo, regalo. Somos más prácticos. Oye, ¿y cómo son las coplas de la fiesta de primavera? ¿La compra? Chunyang. Este es de otra fiesta, ¿no? Ajá. ¿No se celebra también en el Año Nuevo? No es algo tradicional. No, la fiesta de Chunyang es la fiesta de mayores. Ah. Está en septiembre, algo así. Sí, sí, sí. Vale, entonces había entendido yo mal. Sí, bueno, es uno de los más tradicionales. Yo creo que ahora, es que la fiesta de Chunyang no tiene vacaciones. Ajá. Entonces no hablamos tanto. Pero sí tiene un gran peso en la cultura. Porque esta cultura respeta mucho a los mayores. Y entonces focaliza mucho el tema de los mayores. Y este es uno de los más importantes. Ajá. Oye, y luego, también en el Año Nuevo chino es lo de los guardianes de las puertas. ¿Qué es el guardian de las puertas? Sí. ¿Qué es? No lo sé, te pregunto. Ah, no sé. Ah. Ah, ¿qué es? No lo sé. Yo lo había visto. Que también es algo tradicional en el Año Nuevo chino. Sí, ah, no sé qué es. Ah, vale. Ah, sí, si sabes, si tienes algo apuntado, me lees. No, 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 yo tenía eso, guardianes de las puertas. Ah, pues no lo sé cuál es, guardianes de las puertas. Bueno, pues lo tenemos que buscar, luego lo buscamos. Sí, a lo mejor son estos de papel rojo, está escrito. Ah. Puede ser esto, porque este tiene que poner en la puerta. Vale. A lo mejor te da. No lo sé. Puede ser. Muy bien. Siguiente. ¿Cuáles son los platos típicos, lo que soléis comer durante el Año Nuevo chino? Ah, pues buena pregunta. Pues, por ejemplo, en el norte, sobre todo, que les gusta mucho el jiaozi, es la empanada esa. Sí. Pues ellos, yo creo que sí que tienen que comer este. Ah. Y otros son, por ejemplo, hay uno que es muy curioso, es el pescado. Ah. Que nos gusta mucho comer pescado, también porque podemos dar una buena palabra para el pescado. Es como que vamos a tener un año rico, como de dinero, no vamos a ser pobres. Entonces el pescado tiene este símbolo, porque suena como, vamos a sobrar algo. Sí, entendemos al revés, ¿no? ¿Por qué sobramos? Porque no vamos a tener problemas de pobreza. El pescado también lo comemos. Y algo más, ¿no? ¿Mandarina? Nada. Y nosotros comemos mucho esas pelotas, esas bolitas, muy ricos, eso comemos mucho. Y luego son platos de fuertes, como Navidad, ya que otro día hablamos de carnes, de cosas ricas. De cosas ricas, sí. Lo más importante es ser ricas. Comida contundente. Y contundente. Tu abuela te va a obligar a comer mucho. Oye, ¿tú cómo lo vas a celebrar? ¿Cómo vas a celebrar este Año Nuevo Chino? Sí, tengo planeado que voy a la noche, la noche vieja, se llama noche vieja, ¿no? La noche vieja voy a celebrar con una amiga y luego en nuestra academia, que tengo una academia hasta al lado del colegio universitario, pues vamos esta semana, vamos todas las clases, vamos a estar relacionados con Año Nuevo Chino. Vamos a hacer papel, hacemos algún sobre rojo, sí, y hacemos alguna figura bonita. Y también el siguiente sábado tenemos un taller de, ¿cómo se llama? El caligrafía y poema en el etnográfico, el museo de etnográfico. ¿Sí? ¿Vas a hacer un taller? Sí, sí, sí. Vamos a tener que leer un poquito poemas, vamos a sentir cómo son los chinos, el pensamiento de China, y vamos a entender cómo es la cultura profunda en nuestro país. Oye, mira, estábamos mirando lo que era lo de los guardianes de las puertas. Sí. Y dicen que es unas figuras que se ponen en las puertas de entrada para defender a los moradores de Ñan. Sí, de Ñan, pues yo creo que no hay estos animales, suele ser un león, pero no para gente. No para familias, más como para las zonas ahora mismo más importantes. Por ejemplo, los palacios antiguos, vas a ver la entrada, ves dos como figuras, sí, o algún templo que tiene dos. Sí. Ese sí que es para proteger la familia, el lugar, pero yo creo que para nosotros, familias, no tenemos dinero primero porque son esculturas. Claro. Bueno, puedes comprar este tamaño, ¿no? Claro, no hace falta poner un dragón enorme. Oye, vamos a retomar lo que estabas contando del taller. Vas a hacer un taller en el etnográfico, un taller en el que harás, bueno, caligrafía. Sí, vamos a leer un poco, entendemos un poco de la poema china y vamos a saber un poquito la historia del papel, porque es un peso muy importante en nuestra cultura, el papel y el pincel. Entonces, escribes y leemos también. Qué bien. Además, es que es lo que dices, que es muy importante la cultura china, el papel y la pintura, o sea, el pincel. Sí, sí, sí. Y que hay ciertas diferencias incluso en los caracteres, aunque sean pequeños, ¿no? Sí. Que cambia mucho lo que es la caligrafía dependiendo de la zona donde se haga, ¿no? Depende de qué época. O la época. Sí, la época cambia la forma de escritura. No sé si en Europa pasa este desarrollo lingüístico. También lo hay. Sí, ¿no? Sí, diferentes épocas tienen diferentes formas de escribir. Y en la caligrafía china mantienen estas escrituras. Sí. Sí, y en la vida normal no lo usamos. Sí, pero en el mundo de caligrafía, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Cada uno tiene su nombre también. Pero, ¿y en lo que vas a hacer tú, el taller que vas a impartir, es sobre caligrafía antigua? Sencilla. Sencilla. Bueno, sencilla. Sencilla, sí, ya sencilla para nosotros. Claro. Pero vamos a entender más como el valor de la letra. Más de, vamos a leer 50 poemas. No, no, no. Vamos a ver un poquito por qué este carácter, que es importante, ¿no? Porque es bonito, qué simbolismo tiene en esta cultura, etcétera, etcétera. El caso es que, bueno, pues va a haber un taller, con lo cual me imagino que será demandado. Hay cada vez gente más interesada en la cultura oriental. Sí, ajá, que me alegro mucho. Sí, sí, sí. ¿Tú lo percibes? ¿Tú eso lo percibes? ¿Notas que haya cada vez más interés por la cultura china? Ah, pues yo creo que es tirando más toda Asia. China, Japón, Corea, sí, sí, sí. Simplemente que me parece para mí que es un comienzo para China, es porque en esta cultura, esta zona, que compartimos un poquito la antigüedad, similares. Entonces, yo no rechazo ningún interés de Asia. Me parece que todo está muy bonito. Incluso hay muchas cosas que antigua China tenía y nosotros ya hemos perdido, pero en otro país sí que lo podemos encontrar. Ajá, por ejemplo. Eso me parece muy bonito también. Claro, es muy interesante. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿en qué se va esa situación que has dicho? Por ejemplo, si te interesa, por ejemplo, en Japón tiene muchos edificios que parece que es un desarrollo de una dinastía de China. Sí. En China ya no se ve mucho, porque ya hemos pasado tantos siglos, pero los japoneses se conservan se conservan y se desarrollan, entonces todavía se ve la forma de aquella época. Pues para nosotros, eso es una cosa increíble, ¿no? Vamos a decirlo. Claro. Sí, sí, sí. Es lo que dices de la cultura, no solo la cultura china, sino la cultura oriental. De hecho, este taller del que estábamos hablando cuenta con la colaboración de la Asociación Cultural Amigos de Asia Oriental. Sí, sí, sí. Es una asociación cultural. Sí. ¿Pertenecéis mucha gente a esa asociación? Por lo menos estamos vivos, ¿no? Y ahora mismo no sé cuántos somos, por el coronavirus hemos perdido un poco el control. Sí, sí. Pero sí, nos interesa y nos gusta toda la cultura. No separamos, como a mí me gusta este más, a mí me gusta otro más, este es mejor, otro es peor. Eso no, eso no. Todas las culturas que tienen su propio valor, que podemos aprender algo para enriquecer nosotros. Qué bien, qué bien. Y qué tal la cultura, estos amigos de cultura oriental, qué tal en Zamora, están contentos, están... Yo creo que sí, ¿no? Además, que si es mayor, podemos entender cómo es un aprendizaje, es un abre tus ojos para otro lado. Para los jóvenes, que es una vía nueva para tu futuro. Yo creo que ambos lados son muy bonitos. Ah, qué bueno. Oye, ¿vas a celebrar el Año Nuevo Chino? ¿Vas a tener alguna visita familiar? No, no tengo, no, sí, este año nada. Además, a mi madre le gusta venir a Navidad. Dice, mira, yo celebro dos veces el Año Nuevo, ¿no? Mi madre viene para celebrar la versión española y luego volver a su casa a celebrar la versión chino con sus padres. Pero con ideas nuevas. Mira, he traído aquí este español. Sí, en vez de comer un pescado, mi madre come jamón. Pone cordero y pone, en vez de, no sé, unos cacahuetes, pues lleva para allí ya. Sí, sí, mi madre un viñito. Un vino de Tolo, le gusta mucho. Qué bueno, qué bien, qué bien. Sí, sí. Qué bueno, me hace, me hace mucha, me da mucha alegría porque la verdad es que las culturas están para encontrarse, para conocerse y para disfrutar unas de otras y para respetarnos unos a los otros. Sí, 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 además, como luego es el carnaval, la gente, si le apetece, puede vestir como los soledores. Como quiera, ¿verdad? Como quiera, me parece súper guay. Se puede disfrazar de Frozen, si quiere. Sí, 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 sí. Pues imagina un Frozen, un imperador. Qué bueno. Buena combinación. Oye, no sé cómo se desea, bueno, pues, feliz año en, ¿cómo se diría? Se dice, xin nián huay le. Uh, xin nián huay le. Sí, eso es, xin nián huay le. Sí, 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 muy bien. Pues que tengas eso, un xin nián huay le. Y tú también, feliz año. Y que disfrutes mucho en este año del tigre. Del tigre, con mucha fuerza. Eso es. Sacando las tarpas, las garras para que sacarlas. Y conseguimos nuestro objeto inmediatamente. Eso es lo más importante. Entonces hay que plantearse, recopilar de alguna manera cuáles son los objetivos a los que queremos avanzar y conseguirlos como un tigre. Como un tigre. Es un ticho, ¿no? En español, como un tigre. Como un tigre. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Que lo pasas muy bien. Gracias, igualmente. Que vaya muy bien el taller. Ah, sí. Es interesantísimo. Sí, sí, sí. Me parece interesantísimo. Ya te diré cómo es el resultado. Seguro que fenomenal. Eso es. Y muchas gracias por venir. Nada, gracias por invitarme. Nos vemos. Nos vemos, ¿eh? Por eso. Que vamos, Eva. Bueno, nosotros continuamos. En dos que sí, uno que no. A la vuelta de publicidad continuaremos hablando de tradiciones. Esta vez con Miguel Santos para hablar de Doña Urraca. El grupo de coros y danzas más longevo de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Es el grupo de danzas más antiguo de Zamora, desde el año 1955 en que se creó. Desde entonces han recorrido toda nuestra provincia, toda España y han actuado en un sinfín de escenarios por todo el mundo. Y hoy está con nosotros su director, Miguel Santos. Bienvenido. Buenas tardes, Rafael. Director de Doña Urraca, como lo he dicho. De todas formas, Doña Urraca no necesita expresión. No, hombre. La verdad que Doña Urraca en Zamora es muy conocido. Y obviamente, hoy en día, pues por estar yo en cabeza, pues se me conoce también. Así que Doña Urraca es muy conocido dentro de toda la gente de Zamora. Pues sí, la verdad es que sí. Porque la cantidad de gente que ha pasado por Doña Urraca. Bueno, pues yo la verdad que desde que llevo bailando en el grupo, ya son ya unos años. Si tienes en cuenta que cada año, aunque muchos son nuevos, nuestra escuela más o menos son 300 personas. Pero hace unos 7 años, en el 60 aniversario, llegamos a juntar a casi 400 personas que bailaban antiguamente. Fíjate. Antiguamente. O sea, de todos los que han estado en Doña Urraca. Se intentaron localizar a todos, se localizaron. Sí, es verdad que no fueron todos los que acudieron a la actuación o a la escena. Pero casi estuvimos bailando 140 personas de antiguos, sin contar con lo actual. Así que la verdad que eso fue muy gratificante. Teníamos en mente hacerlo hace dos años, cuando fue el 2020, la pandemia. Así que está por ahora parado para ir haciéndolo poco a poco, cuando se pueda. Cuando se pueda, claro. Esas cosas. La pandemia, de hecho tenía pensado preguntarte, la pandemia ha trastocado muchas cosas. Y sobre todo a los grupos de danzas, a los grupos que ensayáis bailando, a los grupos que ensayáis por parejas. ¿A ellos os ha tocado de alguna manera adaptaros? Pues la verdad que sí, la verdad que mucho. Nosotros, por ejemplo, en el 2020 teníamos el 65 aniversario y fue justamente cuando se nos truncó todo, un año entero de programación y casi seis meses parados. Porque ese verano tuvimos que tuvimos tres actuaciones y eso para un grupo que está acostumbrado a hacer solo en un verano, hacer casi 60 actuaciones, pues la verdad que se nota mucho. Y bueno, pues hoy en día, pues el año pasado la escuela está funcionando pero no al 100% y este año se puede decir que estamos como al 90, 95% porque la verdad que hemos conseguido seguir con las clases, con todas las medidas que tenemos que tener, ventilación, ventilación, los bailes separados los niños y la verdad que estamos bastante contentos con eso. Estamos viendo imágenes de vuestra sede. La verdad es que tenéis ahí entre, me imagino, antes de la pandemia es todo ello. Estas son las imágenes que estamos utilizando de archivo, que tenemos muchas porque lleváis casi 70 años entre nosotros. Unas imágenes que estábamos viendo antes de una vitrina que imagino que solo de regalos que os den los distintos ayuntamientos, las distintas reputaciones, los distintos organismos que visitáis, por ahí a lo largo y ancho del mundo, tenéis que tener una vitrina como la hemos visto. Pues tenemos, son siete vitrinas llenitas y aún así tenemos dos baúles de los que usamos antiguamente para llevar la ropa. Nos tenemos llenitos y vamos reponiendo y cambiando porque era excesivo, excesivo lo que teníamos allí para ponerlo todo. Entonces decidimos ir guardando y cambiando porque si no, no había sitio para todo. Oye, ¿cómo está el grupo ahora? La verdad que bien, la verdad que estábamos muy contentos porque el grupo activo lo formamos 28 chicas y 14 chicos y eso está muy bien. En cuanto a músicos también y la escuela, te digo que sigue funcionando, sigue, nuestro grupo se entre por nuestra escuela. Siguen pasando, han pasado chicas de 17 años este año, han pasado tres, han pasado dos chicos. Entonces vemos continuidad que eso es lo importante. Mientras que sigan entrando niños, este parón que ha habido el año pasado con el incremento del tema del COVID, la pandemia, sí es verdad que se notará dentro de unos años cuando se vea que ese año justamente no entraron los niños. Entonces cuando sea la edad de cumplir, veremos que habrá un año y medio que no pasará nadie al grupo activo porque no ha habido incremento en ese año de matrículas. Pero este año sí se ha notado. Este año se ha notado ya que entraba gente, no gente ya tan pequeña sino que ha entrado gente con 10, con 12, con 13 años, pues porque también había pocas actividades y la hemos ofertado para poder socializar dentro de la media posible un poquito con toda la gente, que también es bueno este año. Así que bueno, pero sí, continuidad hay y la verdad que el grupo tuvo su reunión hace poco, está planeando cosas que se dejaron de hacer hace dos años para este año. De hecho, una actuación que tenemos bastante importante es en el principal, ya está anunciada por el teatro en junio, que para nosotros es una actuación más representativa que es la que tenemos más representativa del 65 aniversario, pero que en vez del 65 le damos al 67. Y ya está. Además, lo decíamos en un principio, 67 años, la cantidad de gente que ha pasado por Doña Urraca, la cantidad de sitios por donde Doña Urraca también ha ido. Bueno, pues una agrupación que está íntimamente ligada también a su fundadora, a Rosa Dobarros. Esa es una figura supongo que importantísima también en Doña Urraca, la que se le debe muchísimo. Sí, porque todavía hasta esta semana, colocando cosas que tenemos que colocar para ayudar en algún cajón, si es que hablamos de ella, si es que esto Rosa la hacía así, porque es que Rosa la hacía así, Rosa no comproba tres pares de zapatos, comproba 15, no comproba dos pañuelos, comproba 20 pañuelos. Bueno, pues ya está, ahí quedaban, no se usan, pero ahí están, y ocupan espacio, ¿viste para qué compró? Pues aquí están. Y Rosa, pues la verdad que seguimos hablando mucho de ella, y la verdad que los que están más cerca de mi postura como director, se dan cuenta del papel que hacía Rosa, porque ven que no es tan fácil como parece. Hay que tener una disciplina, hay que tener ganas de viajar con gente joven, con gente desde 18 años hasta 26 años, pasarte 15 días en Colombia, pues, por ejemplo, no es un plato de gusto para alguien que diga, bueno, si me van a dar guerra a estos muchachos, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí? Pues no, yo ahora mismo me encantaría que todo estuviera bien y poder viajar todos los veranos, porque lo poco que hemos viajado este verano, que hemos viajado, hemos tenido festivales internacionales, pero por España, se han aprovechado muchísimo, súper mucho, se han aprovechado al máximo, porque no teníamos viajes, y aunque eran cuatro días en La Coruña, para nosotros fueron, vamos, maravillosos los festivales de La Coruña, cuatro días después de todo tiempo sin viajar, sin un festival internacional, pues nos dio la vida. Entonces, Rosa, dices, es que claro, es que ella nos llevó, yo con 16 años me marché a Taiwán, fíjate, mis padres le dijeron, pero ¿cómo vamos a marchar este muchacho a Taiwán? Y Rosa le dijo que sí, que se viene y se viene, y me fui con el grupo que era el de grupo de mayores, yo no pertenecía, yo estaba en el grupo juvenil, pero fuimos tres compañeros y yo era uno de ellos. Y claro, dices, es que es mucha rara la responsabilidad, pero claro, luego ves mundo y el ver mundo aprendes, es un método de enseñanza que solo la gente, que lo vemos en ese ámbito compartiendo con otros grupos, vivencias diferentes en otros países, bien sabes tú que aprendemos muchísimo. Y luego, pues esos lazos que se crean, yo sé de alguna pareja que se ha creado en Doña Urraca, que se ha formado en Doña Urraca, que se han casado y que tienen hijos. Sí, sí, ya no solo de aquí en Zamora, que hay gente que han pertenecido al grupo de Zamora, y al grupo de los dos, tanto él como ella, han seguido aquí en Zamora, pero ha habido gente, compañeros que se han enamorado de compañeras de Puerto Rico, por ejemplo, están aquí desde España casados y con hijos, se conocieron en un festival, luego coincidieron en otro festival, coincidieron en otro festival, fue un año que coincidieron tres veces y ya está. Crean lazos, ¿no? Claro, se crean lazos muy fuertes. Hazme la lazada. Sí, te doy el manteo y ya está. La verdad que sí, hay muchas parejas, incluso ahora mismo en el grupo hay parejas, obviamente. Te da cuenta que en un verano normal pasas más tiempo con el grupo que con la familia o con tus amigos de continuo. Siempre pasas más tiempo con lo que son tus compañeros de grupo, entonces, pues creas que no, pues se afinan a amistades. Claro. Son lazos, pues eso, eso que hablábamos, esos lazos que trascienden a lo que es el grupo en sí. Ya no sois solo compañeros de grupo, ya no solo compartís escenario con lo que es UNE, sino que traéis mucha parte de vuestro tiempo. Vuestro tiempo libre, que es el tiempo que dedicas a hacer lo que te gusta. Sí, pero mucha gente, pues claro, y luego el baile, pues que dura una hora, una actuación, pero claro, también ya en el autobús, sobre todo cuando esto me es más transmitido por los pares del grupo juvenil, del grupo infantil, que te dicen, bueno, si esto es solo con el autobús ya se lo pasan estupendamente. Mándalos a Sanabria, al pueblo más lejano, que ya ellos con tal de estar más tiempo en el autobús todos juntos ya se lo pasan bien, así que por eso no, si se lo pasan bastante bien. Y eso es lo bonito del grupo, que es una relación muy sana y un hobby que yo creo que, vamos, anima a todo el mundo a que se metan en una asociación, en un grupo donde hagan cosas bastantes para poder estar entretenidos. Oye, ¿cómo son esos viajes, esos viajes largos con Doña Horracado? Cuenta, iba a decirte, cuenta lo que no puedas contar, no, no, cuéntalo todo. Pues bueno, el último que hicimos, que fue en el 2019, fuimos a Colombia, la verdad que estuvo muy bien. Lo único que te puedo contar, pues que el calor que hacía allí era la humedad exagerada. Yo le tuve que decir al director del festival, le digo, mira, si quieres que estemos todos bien para bailar, no nos hagas ir en el autobús cambiados. No era un autobús como los de aquí, obviamente los autobús de allí, no, teníamos que con entradas abiertas, puertas abiertas, para que entrara un poco de aire. Y cuando nos vieron con los trajes puestos, el primer día, en el autobús, dijeron, no, no, tenéis toda razón, traeros lo que sea para cambiarlos en el escenario, porque vosotros no podéis ver. Claro, veis, estás sentado aquí con tu traje, con el paño negro, bien, las medias, las blindas, bien abrigadito, con 28 grados, novedad, hace bastante calor. Y ves a alguien aquí al lado, pues con una malla tipo vallador, tienes cosas por aquí colgadas y cueros. Entonces, pues dices, joder, qué a gusto, así se baila bien. Y luego, pues claro, la experiencia, por ejemplo, en Chipre, pues la comida, pero también hacía mucho calor. Entonces, pues claro, solo vallabas por la noche. Durante el día, pues estamos descansando, conociendo Chipre. Y son viajes que nos hemos pasado últimamente, los últimos viajes que hemos ido, fenomenal. Lo habéis disfrutado mucho. Al máximo. Hablas del calor que hace, además es una imagen ya que asocias, ¿no?, Doña Urraca, con el traje de Carvajales, con el traje de las chicas. Y eso precisamente, lo que es fresco no es. No, no, fresco no es. La verdad que es un traje que Doña Urraca conserva muchísimos trajes de Carvajales. Hace poco fuimos a hablar a Carvajales y me decía, me decía el alcalde, me decía, pero ¿cuántos trajes tenéis de Carvajales? Y le digo, mira, pues solo picaos, un tipo de manteo de Carvajales, pues tenemos 15. Bordados tenemos 24. Bordados hasta la mitad tenemos 18. Entonces, trajes ahí, dados cuenta que nosotros, antiguamente sí había las tres secciones muy marcadas, infantil, juvenil y mayores. Y podían ir las tres secciones vestidas con trajes de grupo. Fíjate. Entonces, los trajes ahí están. Entonces, por ejemplo, ahora mismo si queremos salir, no sé si fue en el 19 en San Pedro, si salimos grupo infantil, un grupo juvenil y un activo, hemos salido todos con trajes de Carvajales. Porque claro, trajes ahí. ¿Por qué el traje de Carvajales? O sea, ¿por qué surge esa unión entre Doña Urraca y los trajes de Carvajales? Yo sé yo, hasta donde yo sé yo, todo depende de la vinculación que había en el taller. Se empezaron a hacer trajes para el grupo Doña Urraca, entonces hay que dar un... Bueno, estamos hablando del traje de Carvajales y precisamente en este desfile no estáis saliendo. No, es que este es el desfile de niños. Este es el desfile de niños. Este es el desfile de niños que vamos, ahí van todos con traje de tierra de campos. Probablemente estas niñas ya sean bastante mayores. Pues mira, esas niñas que acaban de pasar ahora mismo, están ahora mismo en el primero de la ESO y han pasado al grupo infantil. Y ese niño, ese chico que acaba de pasar ahora mismo por ahí, están enormes. Estas ya son del grupo activo, esto yo no sé, tiene tiempo. Esto tiene tiempo, tiene tiempo, sí. Madre mía. Es algo de lo que podemos presumir también, del archivo que tenemos de imágenes en la tele, porque llevamos ya un tiempo y hemos ido por delante de nuestros objetivos. Sí, sí, estos niños están todos en el grupo infantil, esos que acaban de pasar. Y este es Miguel cuando eras un pipiolo. Madre mía, pues no sé en qué año será esto, pero tiene, tiene, eh. Sí, tiene tiempo. Madre mía. Lo que te estaba diciendo, que hablábamos, aunque ya no los veamos ahí, bueno, ahí asoma algún traje de Carvajales. Sí. Esa unión que hay entre los trajes de Carvajales y Doña Urraca. Hace años que se quedó ese vínculo con el taller que había antiguamente en Carvajales y que se establecieron, pues creo que se encargaron, sí es verdad que se ve que están todos encargados a la vez, los mismos trajes para el grupo. Sí es verdad que pertenecían también, teníamos unos pocos de la sección femenina y cuando dejó de ser sección femenina, cuando empezó a hacerse trajes de Carvajales. Desde entonces, cada año, yo desde el 2012-10, cada año incorporamos un traje nuevo. Siempre intentamos incorporar un traje de Carvajales al año. ¿Un traje de Carvajales? Sí, sí, de Carvajales, de Carvajales, que es lo que más costoso nos lleva. Bueno, pues antiguamente, Rosa, desde que conozco yo el grupo, no ha parado siempre de incorporar trajes de Carvajales al grupo. Siempre iba haciendo, siempre iba haciendo. Y haciendo mandiles, gabachas, cintas, lo que hiciera falta. Ahí quedan, ahí quedan que estarán bien. Y tenía toda la razón, ahora se está aprovechando todo. Es una manera de aumentar el patrimonio también del grupo. Pues ya no solo el patrimonio, ya lo hemos hablado también con algún invitado más, también del mundo de la etnografía. El patrimonio que tenemos, el patrimonio etnográfico, el patrimonio en cuanto a vestimenta, ya no solo también el cancionero, etcétera. Sino ese patrimonio que tenéis también los grupos. La verdad que nosotros, mira, este año hemos tenido que hacer varios armarios más, porque cada año intentamos, dentro de nuestro taller de indumentaria, intentamos hacer trajes de diferentes comarcas. Y se nos están quedando los armarios llenitos ya. Entonces, cada año sí hacemos unos trajes específicos de una comarca de Zamora, para que no sea todo, posiblemente, de Carvajales o aliste que tenemos, son de lo que más trajes tenemos, aliste de Carvajales. Sin contar los que hemos visto ahí de la escuela, porque de la escuela tenemos... Yo cuando fui a la Europea de Zamora, en el primer año de la Europea de Zamora, yo Rosa, llegaba a lo mejor un día y te decía, toma, guarda estos tres manteos, claro, eran de niña, eran chiquitos, pero a lo mejor en una noche, ella se marchaba para casa, después de estar en el ensayo, que iba todos los días, se cerraba el ensayo a las nueve de la noche, y al día siguiente, cuando venías al ensayo otra vez, por la tarde, había hecho tres manteos pequeños de niña. Porque, claro, cuando fue a la primera Europea de Zamora, salieron todos los niños por primera vez desfilando en el desfile. Entonces, pues claro, trajes de niños hay, y de niñas, muchísimos. Tenemos unos baúles más grandes de los nuestros, llenitos. Oye, esas imágenes que veíamos eran del año 2015, veíamos a muchos niños. ¿Cómo está ahora la cantera de Doña Orraca? Pues después del bache del año pasado, hemos vuelto a recuperar los 12 grupos de niños y los grupos de adultos. Pues sí es verdad que desde hace años ya, unos cuatro años o cinco años, incorporamos las clases, como digo yo, de los padres y madres. Siempre me decían, pero Miguel, búscanos una clase para estar aquí nosotros, que mientras que están los niños en la clase de baile, aunque sea de pandereta, de baile, de lo que sea, pero que no estemos aquí, sentarse en los bancos esperando, o en la calle fuera. Y tuvimos la suerte de que nos dejaron una sala, que no era una sala pequeña donde tenemos la ropa, sino una sala un poco más grande, y decidimos empezar a dar clases de baile para esos padres. Empezó el Grupo Pionero de los Jueves, como les digo yo, y ahora tenemos cinco grupos de padres, fíjate, que mientras que van a dejar a los niños, pues ellos se van también a la parte de bailar. Se la hemos, ya este año les hemos puesto sus espejos, sus pechas, sobre todo, para que ellos estén más cómodos también para ensayar, y la verdad que están como los niños, aprendiendo a bailar. Claro, es casi como ir al parque de bolas, ¿no? Claro, así no se los admiten los niños. Hay edades en las que para los niños, a lo mejor, que no, que se los han apuntado por sus abuelas, o posiblemente por sus padres o sus madres, hay un periodo de tiempo en que no voy que no me gusta, no voy que tengo que, prefiero jugar, prefiero estar en el parque, prefiero estar con los amigos, hay una etapa de los niños que dudan mucho de las cosas. Entonces, el que tu madre vaya o tu padre vaya, les anima a ver esa continuidad, no, es que tengo que ir yo, vamos los dos, entonces se están manteniendo en las edades malas, que es justamente cuando están ahí los padres también, se están manteniendo. Entonces, ahora mismo, yo te digo, los grupos del año pasado bajaron muchísimo, obviamente, había grupos entre que había que ser reducidos y demás, pues había grupos de 6, de 8 niños, pero este año no, este año están ya grupos con 16, con 18 niños en cada hora, y la verdad que bastante contentos. Qué bien, cada vez la verdad es que hay más niños, más niños que se sienten atraídos por nuestros bailes. Es curioso, o bueno, no es tan curioso, porque es algo muy vistoso y tal, y es verdad que a la gente, a los niños, le atraen mucho, y cada vez ves, ya no solo en Doña Urraca, sino en muchas más actividades, tanto relacionadas con el baile, como en distintas manifestaciones culturales, en las que ves que los niños las realizan perfectamente, y se apuntan y disfrutan. Tenemos la suerte de que Zamora es una provincia con mucho folclore, y gusta mucho folclore, y también los grupos de baile, todos los grupos que estamos aquí en Zamora, Bajo Duero, Sancho, Serreiro, tenemos escuelas, y nos gusta hacer cosas con los niños, y nos gusta que se vea. Y entonces, en el momento en que lo que hacemos con unos niños sea visible, por vosotros como medio de comunicación, por los medios digitales, o incluso que se nos vean en la calle, si ven a sus iguales haciendo una cosa que a ellos les gusta, les va a animar más. Entonces, tenemos la suerte de que los grupos que trabajamos en Zamora, trabajamos por eso, porque no se pierda tanto folclore que hay. Y entonces, conseguimos que nuestras escuelas estén abiertas, que nuestras escuelas tengan niños, y que no dejen nunca de ir gente nueva, para no perderlo, porque es una pena. La verdad es que estáis haciendo un trabajo importantísimo. Todos los grupos que has nombrado, y más gente que nos dejamos en el trinco, pero es verdad que se está haciendo una labor importantísima con el folclore aquí en Zamora. Se lleva haciendo mucho tiempo. Sí, pero es que hay comunidades, por ejemplo, hay comunidades que yo sé que hay comunidades que incluso dentro de los colegios tienen una parte pequeñita, pero que dan folclore. Yo soy maestro y intento siempre dentro, pues claro, pues tiro un poco para lo que me gusta a mí, obviamente. Pero no veo que a ellos les disguste. Si veo que no les motiva o que les disgusta con lo que yo les parto desde la parte de folclore, pues no les gusta. Yo de la que pasaba hice un trabajo de investigación con los niños allí, con los niños y con los padres, obviamente, sobre la comarca de Sayago, las músicas, las canciones y la segmentaria. Vamos, preparamos unos murales a la que pasaba preciosos. Y los niños encantados. Y sabían cosas que les pido, fíjate, pero claro, es que son sus raíces, son de lo que vienen. Y de verdad que están muy contentos. Y hoy me decía una niña de Pat, me decía, como los talleres ahora tienen que ser por grupos burbujas y demás, como yo soy de Pat, no hay pena que no pueda venir yo bailes con vosotros, porque si no, veníamos los dos, mi hermana y yo. Y yo le digo, ya, es lo que pasa, maja, que no es cosa mía. Y vemos que sí, que la labor que estamos haciendo es muy importante, porque si no creamos la semilla bien, si no sembramos bien la semilla, no florece y esto se pierde. Y es una pena que se pierda. Pues sí. Tenemos cosas que valen mucho la pena y que tienen que tirar para adelante. Oye, y entre la gente joven, porque, bueno, hablabas antes de las edades difíciles, y tal vez que llegamos a las edades difíciles y los niños más complicados. La gente joven pierde, a lo mejor, ese interés. No, yo no se le interese. Yo lo que veo que cuando empiezan a trabajar, a tener más responsabilidades, es cuando lo dejan. No es que lo dejen, sino que van menos. Y es normal. No todo el mundo tiene una disponibilidad al 100% o al 70% como les gustaría comprometerse con un grupo, como han estado metidos durante una etapa desde los 17 hasta los 24 años. Una vez que ya acaban de estudiar y que empiezan a trabajar, a no ser que el trabajo les permita tener mucha disponibilidad para ir al grupo, pues sí lo hacen. Pero si no, pues es eso. Y también muchos estudian fuera. Otros trabajan fuera. Pero no es motivación porque lo dejo y ya me gusta. No. Yo eso no lo veo que sea porque lo dejo, porque me gusta, es desmotivación, pero por una vida, porque o no puedo, porque tengo que trabajar, o no estoy aquí. Sí, porque yo, te digo, son 27 chicas las que están ahora, 26, y encantado de que estén, aunque vayan dos días en vez de cuatro. Y ahí estarán. Siempre se lo he dicho. He dicho, que puedes venir un día, viene un día. Que puedes venir medio, ven un medio. Pero no te desvincules. Y así es. Es lo mejor. Porque no todo el mundo puede ir por las que le gustaría, pero sí le gusta bailar, sí le gusta ese ambiente y sí le gusta algo que ya van haciendo desde los tres años o de los cuatro años. Y es lógico y normal. Oye, ¿cuánto tiempo llevas de director? De director llevo desde 2012. Desde el 2012. Diez años. Diez años. Rosa falleció en el 2012. Y desde entonces, pues estoy yo. ¿Qué supone para ti ser director? Para ti que has, eres de los que has entrado casi con, ¿cuántos años entraste? Yo entre con siete años. Con siete años. ¿Qué supone para ti ser director? Pues fíjate que Rosa me lo decía en su día. Rosa me lo decía cuando empezó a estar mala. Le decía, tú haz esto bien porque aprende. Yo reñía mucho con Rosa. Pero luego mis compañeros, cuando yo era uno más, bailaba, me decían, díselo tú. Había algún problema, díselo tú a Rosa. Porque tú con Rosa te discutáis. Pero en los últimos años ella me decía, no, a esto tienes que hacerlo así, esto tienes que hacerlo así. Sí me di muchos consejos. Muchos, obviamente. Y vemos que sí. Yo, vamos, con la responsabilidad. Al principio no fui consciente, obviamente. Lo llevas haciendo dos años atrás. Porque desde 2010 yo llevaba haciendo una función, aunque estaba Rosa ahí. Pero Rosa ya estaba un poco fastidiadilla. De la cadera. Entonces, pues a muchos viajes ella ya no iba. Entonces sí vi que la responsabilidad es muy grande. Date cuenta que tú estás viajando con gente a tu cargo. Y no todos, porque van todos mayores de edad, pero siempre van tres o cuatro que son menores de edad, que van a tu cargo completamente. Entonces, muchas veces intentas acaparar mucho tú solo, pero te das cuenta de que es imposible. Entonces, la responsabilidad es muy grande, pero yo intento repartir. Esa es la clave. Exactamente. Miguel, muchas gracias. A ti. Ha sido un placer hablar contigo. Encantado. Así que, bueno, ya sabes dónde estamos. Sí, sin problema. Ya sabes que aquí, cada vez que hay que hablar de cultura, a ti lo hacemos encantado, además con nuestra gente. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti. Nosotros continuamos. Vamos a analizar y a repasar la actualidad municipal. Está abierto el plazo de inscripción para los talleres de envejecimiento activo. Estos talleres que se ofertan son para mayores de 60 años y hay varios. Desde trabajar la memoria con ordenador, hasta dos talleres de manejo de móviles, pasando por informática y pilates, entre otros. Las inscripciones pueden realizarse a través de la plataforma apúntame.lineazamora.es hasta el 8 de febrero. Con ello, se intenta que los mayores mantengan y mejoren su memoria, además de que puedan disfrutar del ocio creativo y saludable. Y ahora vamos a recordar, bueno, mejor dicho, a anunciar quiénes son los ganadores de las entradas del cine para esta semana. Han sido María del Carmen Valdés y Sergio Bravo, que se pueden acertar en la respuesta correcta a la pregunta que formulaba Freddy la semana pasada y se pueden ir al cine a ver una cantidad de estrenos importantes, un número de películas importantísimos, los que tenemos en las multicines Zamora. Nosotros nos vamos, nos vamos esta semana hablando, después de haber hablado de tradiciones, un programa que hemos contado con personas que hemos abordado ese tema, desde la magia, desde las tradiciones, aunque sean de fuera de nuestro país, y desde las tradiciones, en el caso de la etnografía. Continuamos con dos que sí, uno que no la semana que viene, así que hasta entonces, sean felices. Nos vemos en los jueves. Nos vemos en los jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!